Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, con mucho amor, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Con el sabor de los tieres del Mereique campesino, ¡ahí le va! Lástima hermelada, porque tú y yo, vamos con las ganas, que pasa más sabroso, allá en la cabaña, o en mar en pasión, o en mar en parranda, cuando tú lo quieras, lástima hermelada. Lástima hermosa